de las naciones unidas abrimos panorama internacional con Kenia y Haití firmaron este viernes un acuerdo solicitado por los tribunales del país africano para permitir el despliegue de un contingente de mil policías genialos que liderarán la misión multinacional de las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis y de la seguridad en la nación caribeña. Escarlet Wichardo con más en resumen internacional. Con la firma del acuerdo debería quedar superado el último obstáculo puesto por la justicia keniana un mes después de que el Tribunal Superior de Nairobi prohibiera el despliegue de policías kenianos al establecer que el Consejo de Seguridad Nacional de Kenia no tiene protestar para enviar a sus agentes al extranjero. Según un comunicado, el presidente keniano William Ruto y el primer ministro haitiano Ariel Henry hablaron de las próximas etapas para permitir una aceleración del despliegue en el país caribeño, donde la las bandas armadas han desatado una violencia brutal que intranquiliza a toda la población. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Oratola, abogó por adoptar el sistema carcelario de El Salvador siguiendo el enfoque de Nayib Bukele en materia de seguridad, política penitenciaria y lucha contra la delincuencia. El funcionario incluso aseguró que instruyeron al ministro de justicia y los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario del país a revisar y hacer propuestas concretas ante el poder ejecutivo. Un tribunal austríaco condenó a 20 años de prisión a una mujer que casi condujo a su hijo de 12 años a la muerte, encerrándolo en una jaula para transportar perros. En el caso que conmocionó al país, la acusada de 33 años fue declarada culpable de tentativa de asesinato, tortura de menores y secuestro. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue enterrado este viernes en el cementerio Borsi Sobo de Moscú, tras una breve ceremonia en una iglesia ortodoxa. Decenas de miles de seguidores de Navalny que no pudieron acceder al interior de la iglesia para despedirse del opositor, acudieron al cementerio con flores en mano en espera de poder acercarse a su tumba. El papa Francisco afirmó este viernes que el peor peligro de los actuales tiempos es la ideología de género, porque anula las diferencias. El pontífice adelantó que se han pedido estudios sobre lo que calificó como una fea ideología que atenta contra la sensibilidad humana. Un avión privado en el que viajaba la cantante Carol G realizó anoche un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Los Ángeles al reportarse una falla de la aeronave y según las primeras informaciones de medios locales, no hubo heridos. De acuerdo con lo informado por el canal Angelino KBC, equipos de emergencia esperaron en la pista de aterrizaje el avión que tenía a bordo a la cantante y otras 15 personas. En las internacionales, Escarlet Guichardo, RNN.